Yo siento que los Grammys se dieron cuenta de lo que es el Son Jaroche, por estar ahí, no solo nosotros, también los cojolites ganaron el Grammy, entonces, ahora si ya conocen lo que es el Son Jaroche y esperemos que a la próxima los cojolites llegaron con Natalia La Forcade, nosotros llegamos con el Afro Latin Jazz, ojalá que llegue un grupo de Son Jaroche solo, también, y que haya mucho más para todos los demás. ¡A seguir bailando! ¡Tutti, Mutti! 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 Los versos de Navamba, los versos de Navamba se han liberado porque cruzan el muro, porque cruzan el muro y no comentamos allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba suena una voz de migrante, una voz de migrante. Tengo en mi vena, tengo en mi vena, tengo en mi vena. Tengo en mi vena, tengo en mi vena, tengo en mi vena. Tengo en mi vena, tengo en mi vena, tengo en mi vena. Tengo en mi vena, tengo en mi vena, tengo en mi vena, allá arriba, allá arriba, arriba, allá van llegando como la palomita, como la palomita que está bailando, que está volando el que va bailando. Te pido, te pido. Te pido, te pido de corazón que se acabe la vamba, que se acabe la vamba y venga otro son allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero porque seré, porque seré, porque seré.